El pantalón El pantalón El pantalón El pantalón Todo el barrio Toda la policía que está acá Sabe que él vende Tiene esa casa, tiene acá Tiene allá en el fondo y tiene otra ¿Qué están esperando? Que sea otra criatura más en el barrio No, que lo saquen, que lo maten Porque no sirve tener una porquería de esa en el barrio No, 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 no ¿Qué es eso? El minuto ilegal, no, 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 no